Hola de nuevo, yo soy Proto y hoy vamos a ver cómo conectar múltiples monitores o múltiples pantallas en nuestra computadora ya sea para jugar o ya sea únicamente para trabajar, así que comencemos Lo primero que tenemos que ver es qué uso le vamos a dar a estos múltiples monitores si nosotros queremos jugar en múltiples monitores obviamente vamos a requerir de una tarjeta de vídeo dedicada para juegos si ustedes van a requerir únicamente tener más espacio de trabajo si tal vez quieren tener abierta otras ventanas, quieren tener el programa abierto de un lado no sé, el monitor de otro lado de los vídeos que estén editando, las cosas que estén haciendo bueno, si ustedes únicamente quieren para espacio de trabajo no van a requerir una tarjeta de vídeo dedicada si es que su tarjeta madre tiene las salidas más de una salida de vídeo por la parte trasera esto es fácil, van atrás de su computadora, se fijan qué salidas de vídeo tiene y con eso ustedes van a saber si lo van a poder conectar así nomás o van a requerir comprar una tarjeta de vídeo extra, ok? entonces, si tu tarjeta madre ya tiene varias salidas de vídeo que normalmente encontramos BGA, DBI o HDMI ahora vamos a conseguir el segundo monitor o otros dos monitores esto porque el procesador o bueno, más bien las tarjetas madre ya tienen la capacidad para múltiples monitores y trabajar sin problema si es únicamente para área de trabajo entonces, ustedes al momento de que ya tengan su otro monitor tienen que fijarse qué conector tiene algunos monitores vienen con HDMI, la mayoría ya viene con HDMI o vienen con DBI o únicamente vienen con BGA entonces, si ustedes ya tienen su monitor principal conectado por BGA que es este tipo de conector, que bueno, aquí se los pongo en grande si ustedes ya tienen uno con este y compran otro monitor exactamente igual con BGA van a necesitar comprar adaptadores los cuales van a convertir la señal que está sacando su tarjeta madre por DBI a BGA y con esto ya lo van a conectar el monitor sin problema cosa que estos convertidores también existen para HDMI y esto pues ya es una salida, una entrada de vídeo, mejor dicho o salida de vídeo más convencional que ya encontramos en la mayoría de los monitores pero una vez hecho esto, pues vamos a configurar porque se dieron cuenta, es muy sencillo, únicamente conectar si no tienen, pues comprar adaptadores y si no tienen salidas de vídeo, pues van a requerir una tarjeta de vídeo dedicada así que, pues si ya conectó al monitor, ahora sí, vamos a configurarlo ya que tenemos entonces conectado nuestro monitor a la luz también y nuestro monitor a la computadora va a ser muy sencillo, muchas veces no lo va a reconocer a la primera otras veces sí lo reconoce si no lo reconoce, únicamente tenemos que dar clic derecho en nuestro escritorio luego nos vamos a configuración de pantalla esto en Windows 10, en Windows 7 es muy similar hacer esto y bueno, aquí yo pues tengo las múltiples ventanas a ustedes les va a aparecer tal vez dos y tal vez la uno siempre va a estar habilitada y la dos va a ser su monitor entonces, aquí lo que vamos a requerir es ponerle extender escritorio a esta pantalla y con esto ya vamos a tener la siguiente ventana habilitada y por lo tanto se va a ver el segundo monitor sin problemas si ustedes quieren duplicarlo, que tal vez quieran mostrarlo en una pantalla grande en un auditorio o algo así pues pueden hacerlo, duplicar escritorio 1 en 2 que sería este, este escritorio al otro que conectamos y con eso pues ya se va a estar viendo exactamente lo mismo pero lo que nosotros si queremos más espacio de trabajo va a ser extender escritorio a esta pantalla únicamente le damos aplicar y ya van a tener su segunda pantalla así de fácil y así de rápido habilitada también aquí vamos a poder mover a donde queremos ponerlo porque tal vez quede de este lado quede de este lado y ustedes tienen configurado del lado izquierdo su monitor pues va a estar un poco complicado mover el mouse va a moverse entonces para posicionar donde quieren que esté pues únicamente lo pasamos a este lado o si lo pusieron en la parte de arriba en la parte de arriba, en la parte de abajo, donde quieran así de fácil podemos configurarlo ahora que si ustedes quieren utilizar múltiples monitores para jugar pues van a requerir forzosamente una tarjeta de video la tarjeta de video van a requerirla por el poder gráfico que van a requerir cuando estén jugando si ustedes a lo mejor no tienen los conectores traseros y solamente tienen a lo mejor un VGA y quieren conectar otras pantallas pues forzosamente van a necesitar una tarjeta de video que no importa que sea una muy sencilla porque únicamente van a tener más monitores pero no va a ser para jugar no le van a requerir mucha potencia entonces pueden escoger una muy sencilla económica para únicamente tener otro monitor una área de trabajo mayor pero para jugar forzosamente una tarjeta de video y si ustedes quieren jugar en múltiples monitores tres monitores que es la vista surround o la vista infinity de AMD van a requerir tarjetas de video muy potente mínimo una 580 o mínimo una GTX 1060 ¿esto por qué? porque requiere muchos recursos al tener tan grande la calidad o mejor dicho la resolución del juego va a requerir mucho y van a tener que hacer muchas configuraciones como mínimo es esto recomendable una 1080 recomendable una 1080 o desde una 1070 ya se pueden jugar muchos juegos 60 cuadros ¿verdad? pero pues vamos a hacer lo mismo que con la otra configuración vamos a necesitar poner a nuestra tarjeta de video ojo conectar todas y cada una de las pantallas a nuestra tarjeta de video y esto pues como les digo si no tienen ciertos tipos de conectores en la en la tarjeta de video para sus monitores pueden utilizar adaptadores pueden hacerlo hay que ver adaptadores buenos para que no bajen nada de calidad pero pues es muy sencillo únicamente conectan el adaptador sacan a la tarjeta al monitor y bueno afortunadamente ya tenemos varios DBI en esas tarjetas tenemos HDMI tenemos DisplayPort en las tarjetas de video nuevas entonces conectamos y así de fácil ya vamos a poder hacer la siguiente configuración ya sea tanto en AMD como en NVIDIA ahora si tenemos ya la tarjeta de video y tenemos todo conectado pues la configuración si solamente queremos espacio de trabajo va a ser la misma abrir clic derecho en nuestro escritorio configuración de pantalla y ver que esté detectando los tres monitores o bueno los dos monitores el primero que tenían ustedes y tal vez un segundo que conectaron ¿verdad? entonces esto con esto pues ustedes ya van a tener su área de trabajo lista aquí pueden en configuración de pantalla avanzada pueden mover la resolución tal vez se lo detecte a otra resolución si esto pasa normalmente es porque los drivers no están bien instalados de su tarjeta de video así que recuerden que esté bien instalado todos los drivers estén bien conectados sus monitores a la tarjeta de video y ya deben de aparecerles aquí si no les aparece recuerden poner extender escritorio esta pantalla y con eso ya se los debe de mostrar pero ahora si tú compraste tu tarjeta de video y compraste tres monitores como yo los tengo aquí vas a necesitar configurarlos para jugar y sacarles el mayor provecho en Surround en este caso yo tengo Surround porque es NVIDIA ahorita adelante les voy a poner la misma configuración vamos a hacer lo mismo pero con AMD o bueno con Radeon para que ustedes si tienen otro tipo de tarjeta de video sepan hacerlo ahora para configurar el Surround van a tener que abrir su panel de control como yo acabo de hacerlo comparen el control NVIDIA clic derecho en el escritorio clic y nos aparece el panel de control ok una vez que nos aparece nos vamos a ir a la pestaña de configurar Surround en Physics aquí en Physics pues bueno son cosas más avanzadas pero nosotros únicamente queremos saber nosotros únicamente queremos extender las pantallas recuerden si ustedes conectan los monitores a su tarjeta madre y ya tienen una tarjeta de video no les va a dar video no les va a detectar el otro monitor todos tienen que estar conectadas a la tarjeta de video esto es de default así viene la configuración y si ustedes prenden la máquina y hacen esto no les va a dar video si no la conectan a la tarjeta de video ok pero ya pues si ustedes ya pudieron configurar para tener mucho espacio de trabajo entonces es de que si la conectaron bien verdad pero bueno vamos ahora a configurar el Surround aquí vamos a darle clic a extender pantallas con Surround y después aplicar al momento que le dan aplicar se dan cuenta que en los tres monitores me está mostrando números y esto es para que ustedes lo identifiquen aquí donde dice pantallas les va a venir topología y es un submenú con diferentes tipos de opciones la que nosotros siempre vamos a utilizar para conectar tres monitores o tal vez cinco monitores que son lo que nos deja el Surround o bueno también nos lo dejan dos monitores también si ustedes tienen dos monitores pueden hacerlo pueden hacer que el monitor dos y tres trabajen en Surround y el otro se va a deshabilitar desgraciadamente no nos va a quedar como para monitorear o algo se deshabilita por completo entonces lo mejor es por tres uno por tres entonces se va a convertir los tres monitores en uno solo estos tres monitores se van a convertir en uno solo y aquí nos muestra donde está cada uno de los monitores el número uno está situado acá entonces tenemos que ponerlo justo en el centro el número dos está situado hasta el otro lado entonces tenemos que ponerlo hasta el otro lado y ahora sí quedó uno, dos y tres tal cual como está aquí y únicamente ahora tenemos que activar Surround dándole clic en activar Surround vamos a esperar unos segundos va a parpadear la pantalla va a empezar a hacer el trabajo de activar en Surround todo esto y ahorita nos va a mostrar nos va a mostrar al final cómo va a quedar y se pueden ustedes dar cuenta que mi wallpaper o mi papel tapiz se hizo enorme y esto por qué porque ya es una sola pantalla ya es un solo monitor en los tres si ustedes abren un juego se va a abrir en los tres ahí se pueden dar cuenta que ya nos regresó la configuración y ahora ya tenemos listo para jugar en Surround si abrimos un juego nos lo va a mostrar en tres como ahorita se los estoy mostrando a ustedes y ya con esto podemos empezar a disfrutar nuestro sistema de NVIDIA con Surround y bueno voy a cerrar aquí únicamente le cierran así para que ustedes vean ah y en la configuración avanzada nos va a mostrar una sola pantalla ya no nos va a mostrar otra pantalla pero desgraciadamente nos deshabilita otras no nos deja cuando estamos en Surround no nos deja entonces pues ahí quedó así de fácil y ahora pues vamos a hacer la configuración con Radeon ahora para hacer la configuración en Radeon es exactamente igual que con NVIDIA únicamente pues claro va a cambiar un poco la interfaz aquí tenemos el Infinity que era el que les estaba diciendo hace rato vamos a ir a configuración avanzada gracias a que configuración rápida no es muy eficiente y nos va a desplegar este otro otro su menú otra pantalla y nosotros vamos a utilizar la estándar cuando damos clic en estándar nos especifica todas y cada una de las opciones que tiene para poder hacer esto de Infinity aquí nos dice que el estándar que no hay restricciones el número de filas o columnas se puede usar para tu grupo de pantallas que es el normal que utilizamos también tenemos rotación mixta dimensiones mixtas adhesión mixta esto es lo que ustedes requieran a lo mejor si ponen sus monitores de lado y demás pero como nosotros configuramos o sea tener los monitores así uno tras otro hacia los lados pues o sea que estén orientados como comúnmente los ponemos sobre un escritorio pues aquí sin problemas vamos a utilizar el estándar que es el que requerimos le ponemos usar la disposición actual y damos clic en siguiente dando clic en siguiente se van a poner también todas las pantallas en color negro mientras hace la configuración y bueno esto es un poquito de hecho más rápido que Nvidia ahorita está terminando de hacer la configuración no parpadea tanto y demás pero ahorita ya estamos viendo que tenemos la configuración de las tres pantallas únicamente dejamos que termine y listo aquí déjenme lo hago para acá que dice que si queremos guardar estas pantallas como un tal grupo que dice ahí pero bueno ahí nomás le damos ok y listo ya tenemos la configuración en Radeon así de rápido al igual que con Nvidia muchas personas nos han preguntado también si el utilizar el doble monitor que en uno tengamos las estadísticas y eso que está pasando en el juego y en el principal pues el juego merma algo de los fotogramas por segundo que nos está otorgando la tarjeta de video y es un rotundo no claramente que si ustedes a lo mejor están renderizando algo en la otra pantalla y esto pues claro que si les va a quitar rendimiento pero si únicamente tienen programas para monitorear esto el juego y todo lo que está pasando pues no les va a bajar nada de fotogramas por segundo así que no se preocupen pueden usarlo sin problemas ya que pues aquí lo estamos probando y ya se pueden dar cuenta que no pasa nada que no baja más fotogramas y ahorita bueno hay muy pocos fotogramas porque los seteamos en Super Ultra y demás cosas con una RX 570 pero al final de cuentas era para que ustedes se dieran cuenta que no pasa nada si hacen esto y ahí tienen todo esto de cómo configurar múltiples monitores en su computadora espero me haya explicado muy bien para que ustedes lo puedan hacer con mucha facilidad en la suya y puedan disfrutar el tener muchos monitores o muchas pantallas de televisión ahí conectadas a su computadora sin problemas pero pues eso es todo espero que les haya gustado este video como también espero que se suscriban al canal si son nuevos por aquí y nos sigan en todas nuestras redes sociales que yo soy Proto sigo haciendo mucho más videos como este y nos vemos hasta el siguiente ¡Suscríbete!